La vida es linda siempre Y sabes que, mira la hora que es Mañana voy a estar muerta de sueño por tu culpa Vida dentro de mi, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niña aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo La vida, la vida siempre es linda, viva siempre A pesar de todos los insabores que nos da Vives dentro de mi, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niña aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más que el aire que respiro Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más siempre por ti suspiro Todo pierde su valor, sin ti yo no me consigo Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Me voy a dormir corriendo, que tengo que trabajar mañana Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo